Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa Aniversaries 4 jugando con... ...la señora España. Y bueno, vamos a reorganizar un poco la batalla esta. Vamos a ir de la forma más rápida que podamos. Estaríamos el 17. Y esto, pues bueno, cuando lleguemos lo miraremos. Creo que sí que nos da tiempo, por eso estoy haciendo estos cambios, así que... Ahora rediseñaremos un poco la estrategia de la batalla porque nos está yendo bastante mal y tenemos una moral que está por los suelos. Así que vamos a intentar entrar con estos dos ejércitos a la vez. O incluso meterlos cuanto antes simplemente y ya está. Para que no baje demasiado la moral. Me está yendo bastante mal el tema dados, así que vamos a ver si la cosa mejora. Efectivamente, ha mejorado un poquillo. Así que vamos a ver si con la entrada de estas tropas podremos tener alguna posibilidad de ganar esta batalla. Porque la verdad es que nos está yendo bastante mal. Como veis, tenemos unas bajas brutales, pero brutales. No sé si... Lo veo bastante difícil ganar esta batalla. Creo que nos vamos a retirar. De acuerdo, porque estamos perdiendo muchísimos hombres. No sé exactamente por qué, sinceramente. No sé exactamente por qué. Porque no me lo explico. Aparte del terreno, estamos teniendo un penalizador por terreno. Pero... Pero en el tema dado es eso. Nos estaba yendo bien y estábamos perdiendo muchísimas tropas. No entiendo cómo es que hemos podido perder así. Pero bueno, nos retiramos simplemente y vamos a recuperar nuestras tropas. Vamos a retirar un poco... Nuestros ejércitos y ya está. Este ejército nos lo vamos a llevar aquí a Saida. Vamos a retirarnos un poco territorialmente hablando. De hecho... Sí, bueno. Así está bien, yo creo. Creo que más allá de Jalep no pueden pasar. Así que... Así que... Pues tenemos esa pequeña ventaja. Bien... Es una... Hemos perdido una batalla, pero todavía en la guerra no. Así que tranquilos. Nos han pillado ahí con el penalizador de él fuerte. Así que no os preocupéis un poco por eso. Simplemente pues... Pues mira. Simplemente pues mira. Nos llevamos aquí unos rebeldes guapísimos nada más llegar. Perfecto. Maravilloso. Vaya suerte que tenemos, ¿eh? Vaya pedazo de suerte. Vamos a meter a este hombre por si acaso. No sé si podría ayudar algo. Pero lo metemos. Vaya suerte más fantástica que tenemos, chavales. Bueno, pues... Por moral deberíamos ganar. Deberíamos. Y por general también. Pero no sé. Tenemos una suerte de mierda. Así que... Vamos a... Bueno, realmente... Que yo diga eso es un poco... Un poco abuso. Porque no es que tengamos una suerte de mierda. Tenemos una suerte bastante buena. Realmente. Así que tampoco vamos... No estamos aquí para quejarnos. Después de la suerte que hemos tenido con las uniones personales. Pero bueno. En breves vamos a terminar con el tema... Vamos a meter aquí el general que estaba antes. Con el tema Túnez. Y estas tropas todas se centrarán en el Imperio Tomano. Así que no será tan difícil. Aunque realmente no ha sido difícil. Simplemente ha sido un fallo de estrategia. Hemos dejado el ejército muy alejado del resto. Y teníamos que haber enviado todo a la vez. Así a lo mejor hubiéramos tenido... No hubiéramos tenido mejor suerte por supuesto. Porque eso... Los dados son independientes. Así que tampoco es... Cosa de eso. Pero sí que hubiéramos tenido mejor moral. Cosa que se hubiera notado. Pero es que hemos tenido bajas de 3.000. Si os habéis fijado. ¿Hemos perdido Jalevas y a la primera? ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? ¿Eso cómo lo hacéis? Porque dadme el secreto. En serio. No sé si meter estas tropas. O sería demasiado arriesgado quizá. En unicel tenemos ahí unas cuantas tropas. Aquí... Vamos, la guarnición. Nos está yendo medianamente bien con eso. Creo que no voy a meter tropas. Voy a esperar a que se recuperen un poco las que tenemos. Porque andamos bastante pelados. Bastante pelados, sí. Vaya, parece que los marroquíes se han metido en guerra contra Túnez. Han aprovechado la situación. Muy bien. Muy inteligente por su parte. Vamos a cambiar aquí estas tropas. Vamos a meter en general aquí. Vamos a meter a Diego Álvarez de Toledo. Por ejemplo. Están avanzando más y no me gusta. No me gusta nada. ¿Podríamos atacar aquí? No, no podríamos. No, no. Olvidemos. Olvidemos lo que he dicho. Olvidémoslo. ¿Qué tecnología tienen? Tienen la 19 igual que nosotros. Dentro de poco podemos adquirir la 20. Ya podemos adquirirla, pero no me apetece, la verdad, gastarme demasiado poder militar. Así a lo tonto. Bien. La verdad es que tienen muchísimas tropas para... Quiero terminar antes con este asedio. Antes de darle la paz a Túnez. La verdad. Lo que prefiero ahora mismo. Y tú te vas a ir a Jalep ya. Y vosotros vais a empezar a avanzar ya. Un poquito. Y vosotros, que estáis más debilitados, os vais a quedar por estos territorios. Vale. Así recuperamos más lento, pero por lo menos progresamos, que es lo importante. Vale, aquí ya hemos terminado el asedio este de Túnez, así que vamos a empezar a pedirle la paz. Vamos a pedirle reparaciones de guerra, dinero. Vamos a pedirle... Esto podría estar bastante bien, pero como ya lo va a adquirir, pues paso. La verdad. Podríamos quitar eso. Podríamos quitarle territorios, pero no quiero. Quiero centrarme en el Imperio Tomano. Bueno, lo que sí que podríamos hacerle... Esto podríamos quitárselo. No, sería demasiado. Pero esto, por ejemplo, sí. Sí. No. Pues a lo mejor, si le quitamos esto y le decimos que nos dé esto otro de aquí... Ja, ja, ja. No. Pues nada, paso. Vamos a hacerlo tal y como estaba y ya está. Vale, así. Suficiente. Sacamos a Túnez de la guerra y ahora, pues digo yo que se centrará en el Imperio Tomano. Todas estas tropas. Me imagino. Me imagino. Esa también es muy buena. Me imagino. Otra cosa es que pase, pero me la imagino. Vale, de momento solo hemos perdido el fuerte de Jalef, así que, pues nada. Hemos pasado de estar aquí a estar aquí. ¿Duele un poco? Sí, duele un poco. Pero bueno, poco a poco. Paso a paso. Sin demasiada prisa. Ey, ¿qué pasó aquí, güey? Ah, ah, vale. Muy gracioso por tu parte. Dios. Estoy fatal de todo, en general. Vale, date la vuelta aquí. Esta flota nos está jodiendo un poco la existencia. Vamos a bloquearla y que no salga de ahí. Vamos, ni de coña. Bien, realmente creo que paso de tomar Sinjar. Aunque creo que ya aquí estamos, podríamos tomarlo sin ningún problema de la que vamos. El Imperio Tomano está tirando en mercenarios, me imagino. Porque si no, no me lo explico realmente. Así que, a ver si que nada. Bueno, ya nos están llegando los refuerzos franceses. Este pasa completamente, muy bien. Nos está costando la vida tomar Jalef, la verdad. Nos está costando muchísimo. Vale, quieres atacarnos, muy bien. Bien por ti. Otra cosa es que lo hagas realmente bien. Vamos a poner a nuestros ejércitos modo... Solidario. Solidario y se van. Perfecto. Maravilloso. Buen plan. No, no. En serio. Está bien, eh. Está bien. No, no os preocupéis. De verdad. Está bien. Está bien. No, no, no. Francia. Está bien. Está ok. En fin. Sin comentarios al respecto. Vamos a ponerles a asediar porque si no van a pasar de todo. Así que... En fin. Sin comentarios al respecto. Insisto. Eh... ¿Vosotros qué hacéis exactamente? ¿Estáis en guerra contra alguien? Vamos a verlo porque me está rayando muchísimo. Contra Hedjad y ¿por qué te vas por Irak? ¿Tienes acceso? Me imagino. Sí. Tienes acceso. Así que pasas por ahí. Muy bien. Vale, pues vamos a pensar un poco bien lo que hacemos. Vamos a ir a Ankara. Eso está claro. Pero vamos a... Poner las tropas en una posición un poco mejor. Vale. Hemos puesto por aquí, por aquí. Vamos a meter una en Sivas. Otra aquí. Y otra aquí. Que vaya tomando toda esta costa de Atlasia Menor. ¡Oh, Dios mío! Se nos ha muerto el rey y nuestro heredero. Carlos II tras Tamara. No está nada mal. Dios está con Carlos el rosellón. Me cago en todo. Tenía que haber puesto el fuerte antes. Soy idiota. Cago en... Vamos a ver si nuestras... No, pasáis, ¿verdad? Vamos a ver, Portugal. Si te digo que... Si te digo que... Que, por ejemplo... Te pongas agresivo. Y que vayas a por eso. Vas a pasar de mi culo, ¿verdad? Sí, creo que va a pasar de mi culo. Exactamente. Pues me da una pereza meter ahí... ¡Uf! Joder, qué ganas de... De batallar... Allá. Vale, vamos a apoyarles. He metido a Gabriel de Orellana. Me hubiera gustado mejor meter a... A este hombre, a Diego Álvarez de Toledo. Pero bueno, no está mal así. ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Está mal? Tampoco. Tampoco es eso. Voy a meter tropas en el zumo. Aunque puede ser un gran fallo. No te digo que no. Vaya, Zelanda. Tenemos problemillas. Vamos a meter estas tropas en Sinope. Eso sí. Vamos a ver. Zelanda, 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 Zelanda. Aquí. Vamos a... No podemos subir. Perfecto. Pues lo vamos a pasar mal en Países Bajos. En general, lo vamos a pasar mal. Vaya, Inglaterra está desembarcando en la costa... Las costas griegas. Maravilloso. Sidor Carlos de Austria la ha palmao. Vale, pues vamos a meter otro nuevo consejero. No eres muy bueno, pero... Pero bueno. Pero bueno. No eres muy bueno, pero bueno. No has entendido. Tú te vas a meter ahí. Vale. Y de momento nos está yendo bien. Relativamente bien. Tú te vas a meter aquí. Tú te vas a quedar donde estás. Sí. Tal cual. No os mováis. Vale. Aquí están todas las tropas. Todo el tocho otomano. Pero bueno. Vale. Perdón. Es que he tenido que pausar un segundín. Y bueno. Bien. Vamos a tener que echar un ojo. Aquí a esta zona. Porque... Uf. Se puede liar bastante, barda. Se puede liar bastante. Pero bueno. De momento vamos a aprovechar para conquistar todo lo que podamos de por aquí. Están avanzando ahí nuestras... Nuestros rebeldes majísimos. Pretendientes encima. Lo que me gustan a mí. Vale. Lo bueno es que de aquí no pueden pasar. Así que de aquí van a tener que... Hicimos un fuerte de 5.000 hombres. Nivel 4. Así que van a tener que... Currárselo un poquillo. Lo malo. Pues que pueden avanzar por aquí. Así que... Hay que tener en cuenta a Irak. Vale. Hay que echarle un ojillo. Y mirar de vez en cuando. A ver si vienen... Amiguitos... Otomanos o no. Bien. Mientras tanto vamos a... Tomar... Esta zona. Incluso podríamos llegar a... A Constantinopla. Si nos lo planteáramos. Así que... Vamos a dejar que salgan hasta estos barcos británicos y vamos al puerto de aquí. De... Vamos al mar de Mármara. Al estecho de... No me sale ahora el nombre. ¡No me sale! El... ¡Oh! No me sale. Bueno. Creo que me entendéis. Creo que sabéis lo que quiero decir. Que es lo importante. Así que nada. Vamos a meter tropas en Constantinopla. Porque en esta zona no hay ni un ejército otomano. Porque están todos aquí. Están todos aquí. Así que... Vale. Estas tienen que caer ya. Vamos a... 100%. 99. Venga. Muy bien. Perfecto. Bien. Pues avanzamos por aquí un poquillo más. Vale. Encara cae. Bien. Vamos a meter tropas por acá. Bueno. De hecho. Hacia acá. Me están destrozando un poco lo que viene siendo el tema... Sí. Me estás un poco dando por saco. Campeón. ¿Eh? Dios. A tomar por saco. Quédate en casita. Anda majo. Porque me estáis... Arruinando la existencia. Quédate en casa. ¿Lo entiendes? Pues... ¡Ay, madre! Tenía que haberlas dejado desde un principio. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Parece que aquí también hay tropas. Así que vamos a tener que echarle también un ojillo. Vamos a meter aquí estas por si acaso. Y vamos a meter más tropas todavía en Constantinopla. Para que caiga ante su capital. Y pues... Que así pues... Se planteen una paz. Bien. Vamos a meter tropas por aquí. Y... Vamos a meter más tropas. Más tropas. Venga, 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 venga. Que no vamos sobraos. Que no vamos sobraos. Que no vamos sobraos. Bueno, ahora sí. Pero antes no. Cae, cae, cae. Oh yeah. Maddafaka. Muy bien. Bien. Vale. Pues este de aquí... Bueno, sí. Vamos a dejarlo así. Atacamos con todo. Vale. Se ha salido por un momento. Eso es perfecto. Eso significa que van a tardar un poquito más. Y en breve nos vamos a tener que pedirles la paz. Vamos, no vamos a tener. Sino que vamos a pedirles la paz y punto. Ya está. Bien. Vamos a seguir avanzando por aquí. Tú por aquí. Te llevas un ejército por acá. Perfecto. Y Constantinopla cayó. Maravilloso. Constantinopla. Muy bien. 96 tenemos ya. No vamos a darle más vueltas. Vamos a tomar Kudus. Toda esta zona. Esta zona seguro. Vale. Y a partir de aquí tenemos dos posibilidades. Una de ellas que es la que hemos hablado antes. Hombre, estaría bastante bien tomar toda esta zona de Arabia. Pero paso. Realmente. Creo que con tomar toda esta zona es suficiente. Y luego nos quedaría avanzar hacia el norte. Hemos tomado esa región. Y luego podríamos tomar Antioquía. Así de gratis. Que estaría bastante bien. Esto nos va a dar una sobre extensión. Que vas a fliparlo. O sea. Vas a fliparlo. Muy bien. Y nos daría bastante sobre extensión. Vale. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Creo. O no. Y si cogemos por ejemplo otra que sea. No tanto. Esta por ejemplo. Y esta. Estas dos provincias. Podríamos sacarle un poco de dinerito. Yo creo que mejor. Porque así nos sobrepasamos el 100% de tal. Y no nos sale. Sentimientos nacionalistas. Ni todo eso. Bien. Conquista española de Kudus. Pues hemos perdido obviamente más tropas. Y vale. Pues bien. Hemos avanzado por el tema oriente. Hemos tomado. Bastante de la costa. Árabe. Y del levante. Si os fijáis. Hemos tomado bastante. Así que nada. Nos echamos ya. Cogemos todas las tropas. Y las llevamos hacia. Alejandría. Cogemos a uno de ellos. Y esto. Soporta dos. Así que vamos a llevarnos estas dos. Conquistamos Jerusalén. Nos da prestigio. Etcétera. Etcétera. Y también nos da el. El bonificador este. ¿Dónde está? A ver dónde está. Quieto. Modificadores activados. Conquista Jerusalén. Nos da un mensionero. Y un prestigio. Y uno de prestigio. ¿Vale? Así que. Nada. Vamos a empezar a. Cambiar religiones. Vamos a empezar a. Ah. ¿Que tenemos otro más? Ah. Tenemos cuatro. Es verdad. Restaurar la Santa Sede. Wow. Esto estaría. Fenomenal. Puede ser Roma. Roma para estos pontificios. Pero como no quiero. Porque. Quiero Roma para formar el. Ah. Bueno. Es que no os lo he contado. Pero quiero formar el Imperio Romano. Porque ya que estamos. O sea. Para formar el Imperio Romano. Nos hace falta. Vamos a. Irnos al mapa de. Regiones. La región de Masryk. Que esta. Pues la iremos tomando poco a poco. Tomar Viena. La región de Italia. Francia. La región de Inglaterra. Iberia. Y. Creo que ya. Creo que. No sé si también. La zona de Balcán. Y si en la Toledá. También tenemos que conquistarla. Tendría que revisarlo. Pero. Pero sí. La zona de Viena también. O sea. Es muy importante. Tomar la zona de Viena. En esto. Nos faltaría. Tomar la zona de Barroa. Vamos. La Lorena. Teníamos que conquistarla. Pero eso lo haré cuando desmantela el Sacro Imperio. Porque lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque. Los odio a muerte a todos. Sacro. Sacro. Sacro países. Podríamos. Que rico. Vale. Podríamos elegir entre. España en las Islas de las Especias. Makasar. Tomar Makasar. Que está. No sé dónde está. Me suena por esta zona. Pero no sé exactamente dónde. Vamos a buscar Makasar. Makasar. Está. Vale. Está aquí. Sería. Pues esta zona de aquí. Perfecto. Y luego. La India. Cochin. Hombre. La India ya costaría un poquillo. Pero Cochin no tanto. Porque Cochin es un país pequeñito. Es Malabar. Y no. Me imagino que tendrá. Pues a Villanagar de aliados. Vale. Pues con meter dos ejércitos. Yo creo que sería suficiente. Así que vamos a ir a por India. En un primer momento. Vale. Y ya empezamos a tener planes. Más allá de Europa. Más allá de. Vale. Perdonad. Y bueno. Vamos a. A controlar un poco el tema de la corrupción. Que se nos está yendo de las manitas. Pero muy bestia. Vamos a dar con cero autonomías. Por esta zona. Aunque vamos a tener rebeliones a saco. El tema es que. No quiero que se expandan. Es decir. No quiero que se vayan a. A otros territorios. Pero me da a mí que. Se nos están yendo. Se nos está yendo de las manos un poco todo. No sé si por tema. De hastío. Bueno. Por hastío. Y por sobre extensión. Por supuesto. Vale. Pues vamos a reducir el hastío. Todo lo que podamos. Y vamos a hacer. Provincias. Joder. Están trabajando misioneros. Vale. Pues vamos a quitar los misioneros. Y luego los ponemos. Cuando estemos haciéndolos. Vamos a hacer estas. Que son. Vamos a hacerlas. Hasta 30. No más. Y luego estas las haremos. Cuando tengamos el hastío bélico bajo. Así vamos reduciendo la sobre extensión. Poquito a poquito. Y ahora sí. Vamos a coger. Esos que van a tardar. Como unos dos años. Y estos. Van a tardar tres. Así que nos da. Nos da tiempo de sobra. Estos dos ejércitos. Nos les vamos a llevar. Nos les vamos a llevar a. Un segundo. Vale. Perfecto. Nos les vamos a llevar a. A la zona de. La península. Tú. Recupérate. Un poco. Porque te han dejado en la mierda. Más absoluta. ¿Os habéis montado ya? Perfecto. Montado como si fuera ahí. Ah mira. Ya se han cargado los. Los ejércitos de ahí. Perfecto. Maravilloso. Bien. Muy bien. Pues vamos a llevarles a la península. Sobre todo. Vaya. Hemos perdido ese. Ese que nos venía de. De maravilla. Mayor deseo de libertad. Eso no me gusta. Nada. Ni un pelo. Estos vamos a dejarlos. Tal y como están. Bueno de hecho. Vamos a quitar el de Tánger. Porque el de Ceuta es clave para. Pasar a la península. Así que. Vamos a quitar el de Tánger. El de Fez. Aquí vamos a quitar. Este de aquí. Vale. ¿Y qué más cositas? Bien. Ah. Tenemos uno más. Perfecto. Bien. Esto vamos a cambiarlo. Vamos a meter. El nuevo. Vamos a meter esta nueva tecnología. Y madre mía. Madre mía. La que se nos va a liar. Bien. Vamos a organizar un poco estos ejércitos. Bien. Uno que se vaya para allá. Otro para Amman. Otro para. Ah. Sidón. Claro. Tiene sentido. Sidón. Otro para Jerusalén. Y el otro para aquí. Para Yambú. Bien. Bien. Vamos a dejarlo así. Hasta que se estabilice un poco la zona. Bien. Tú te vas a quedar en Valencia. Uno de ellos se va a quedar en Valencia. Y el otro se va a venir aquí. A Agante, por ejemplo. Vale. Más cosas. De momento nada más. Vamos a darle un poco más de velocidad a esto. Y vamos a ver el mapa de coaliciones. Nos van a montar una coalición bastante chula. Por aquí por Oriente. Oriente. Lejano Oriente. Pero, mientras tanto. Nosotros vamos a empezar a construir una red de espionaje en Toscana. Para. Vale. Para empezar a conquistar la zona de Italia. Cierto es que por Saboya también me gustaría hacerlo. Y por aquí. ¿Puedo crear reclamaciones? No. Vale. Pero. Sí que tiene reclamaciones Francia. Así que en el futuro. Le declararemos la guerra para conquistarla. Y yo. Vale. Vamos a tener ya una rebelión. Al parecer. Sí. Particularistas españoles. ¿Nos van a salir en Nápoles? ¿En serio? Eso va a doler un poco. Pero bueno. Más estados. Marquía absoluta. Y se nos desbloquea. Vamos a por estos. ¡Hola! 72.000. Pero ¿andé vamos? ¿Andé vamos? ¿Andé vamos? Se nos ha ido las manos eso, eh. ¡Hola! Venga. Vale. Pues nada. Vamos a llevar aquí tropas. Batea Aragón. Pues más que. Más que hecha. Madre mía. La que se va a liar. Bien. Bien. Pues nada. Este vamos a llevarlo directo. Vamos a meter aquí tropas. Tú te vas a venir aquí. Perfecto. Aquí. Aquí de momento solo hay uno. Y vamos a terminar con ellos. Vale. Venga. Debería ser fácil. Lo es. Uno a Rosetta. Otro a Jerusalén. Otro a Amán. Y otro a Sidón. Hemos quedado. Así que. Así lo dejamos. Vamos a por las ideas defensivas. Vamos a terminarlas ya. Y esto podríamos cambiarlo en el 50. Dentro de dos años. Y los cambiaríamos a... Me gustaría cambiarlo a Administrativo. Por Administrativo. Para mejorar un poco esa situación. En la... De escasez. No sé si con estos dos ejércitos sería suficiente. Realmente no lo creo. Pero por probar que no falte. Bien. Esto de aquí no lo hemos cambiado antes. Lo hemos liado ahí un poquillo. Bien. Perfecto. Ahora sí. Lo cambiamos. Está a punto ya de hacerse la colonia. Bien. Vamos a cambiarlo. Hacia el norte. Hacia Massachusetts. Más chuches. Hacia más chuches. Aquí no tenemos tropas, ¿verdad? No. Vale. Perfecto. A ver si empieza a reducirse un poco esto ya. Que los niveles ya que estamos alcanzando ahí. Se nos van un poco las manos. Vamos a meter a... Lo mejor, entre comillas, que tenemos. A ver si ganamos. Podríamos ganar, yo creo. Sí. Parece que ganamos. Perfecto. Vale. Bien. Pues nos hemos quitado este problema de los particularistas españoles. Porque por la zona de aquí no nos han salido, ¿verdad? No. Vale. Menos mal. Porque si no ya me estaba asustando y ahí muy fuerte. Dentro de poco... Vamos a crear un par de ejércitos. Uno o dos. No estoy seguro. Creo que dos. Para la zona de... Para la zona de la India. Vamos a llevar dos ejércitos. Para liarla pardísima. Bien. 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 Este ejército por aquí. El señor Juno. El galeón Julo. Juno. Dios no sé hablar. Porque esos están distintos. No es 5. Aquí hay algo que me falla. Que no me cuadra. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Gante. Vale. Perfecto. Te vas para allá. Pues nada. Así. De buenas a primeras. Vale. Pues vamos a Managua. Y más. Tú de momento vas bien. Cuando termine este. Me voy a dedicar a la zona de aquí de Filipinas. Vale. Así que dentro de poco vamos a ir hacia una fase de expansión bastante grande. La verdad. Que espero que os guste. Mientras vamos avanzando en términos diplomáticos. De hecho creo. Bueno no estoy seguro. Pero. No no no. Vamos a ir a por. Vamos a centrarnos. Para el año que viene en administrativo. En vez de diplomático. Quiero centrarnos en administrativo. Para ir sobrado. Realmente sobrado. Y. Y para en un futuro. Intentar. Intentar coger ideas administrativas. Intentarlo. Al menos. Podrían venir. Pues de. De. Maravilla. Vale. Vamos a por esas. Vale. Nos han salido rebeldes aquí. Espero poder ganar. Vamos a rezar para que sea así. Vamos a coger mejor a este. Tiene buena maniobra. Y vamos a pillar ahí. Ese río. Rico. Sano. Curioso. Dime que ganamos. Por favor. No me hagas esto. Oh Dios. Me han salido en el Congo. En serio. Tengo que ir hasta el Congo. Oh. Que coñazo. Vale. Pues. Bien. Vamos a enviar a estas tropas aquí. Vamos a esperar a que se junten. Vamos a juntarlos. Bien. De acuerdo. Perfecto. Y nos les llevamos. Aquí a Mayumba. Por ejemplo. Vale. Así que nada. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así. Pues ya sabéis. Dadle like. Suscribíos. Compartidlo con vuestros amigos. Y aquí están los estados pontificios. Vale. Están aquí los estados pontificios. Protegidos por nosotros. Se ve que los han conquistado aquí. Baviera. Creo que ha sido. No sé quién los ha conquistado. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Si es así. Ya sabéis. Dadle like. Suscribíos. Compartidlo con vuestros amigos. Lo tenéis en la descripción. El juego a un precio muy barato. Con el DLC Rise of Man. Así que nada. Hasta la próxima. Chao. Chao.